Apolo Hair Systems presenta lo último en ingeniería capilar. La línea Megaderm Hair Loss Control. Megaderm Amino, shampoo regulador de grasa. Megaderm Anti-Flake, fórmula limpiadora anti-caspa. Kit Megaderm, efectivo regenerador capilar. La línea Megaderm le ofrece la efectiva solución para controlar la caída del cabello y solucionar sus problemas de grasa o caspa. Megaderm Hair Loss Control. Cabello con vida, de por vida.